De Cuba Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guaguanjón Canta conmigo apeto abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Óyeme papá Pero que cosa es esto, oye Lo que tiene Cuba, sentimiento Pero que cosa es esto, lo que tiene Cuba Ay que rico papacito así Ay que rico papacito así Muevelo así Pero que cosa es esto, lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene palmera Ronita va con...